Hola mis amores, bienvenidos a Grachi nuevamente en esta oportunidad y continuando con los patrones de ropa interior esta vez le toca a nuestros hombres de nuestra casa así que a continuación y como siempre te detallo los materiales que vamos a necesitar para realizar este desliz bien, para realizar este slip lo que vamos a hacer es poner el papel al doblez y vamos a hacer tal cual hemos hecho la ropa interior femenina vamos a utilizar un cuarto de cadera por un largo también con un cuarto de cadera ¿cómo vamos a hacer esto? en el caso que yo voy a hacer tiene 93 de cadera total sin agregado, 93 justo menos 2 centímetros nos va a quedar 91 a este 91 lo vamos a dividir por 4 el resultado va a ser 22 con 75 yo directamente tomé 23 centímetros ¿si? entonces vamos a colocar 23 centímetros a lo largo y 23 centímetros a lo ancho ¿bien? y vamos a formar nuestra vasija es decir, nuestro cuadrado aquí vamos a hacer tal cual hemos hecho el femenino vamos a doblar a la mitad ¿bien? vamos a hacerle una marquita y a esa marquita le vamos a subir un centímetro ¿bien? yo aquí se lo voy a marcar con línea de punto cual es la parte de la mitad y voy a hacer una línea en donde es el centímetro que hemos subido vuelvo a repetir como le vengo diciendo en todo lo que es los patrones de ropa interior yo estoy trabajando de forma que ustedes lo logren ver bien ¿eh? estoy trabajando al revés mío ¿bien? entonces vuelvo a reiterar rectángulo por el cuarto de cadera ese cuarto de cadera la cadera completa le vamos a sacar dos centímetros y lo que nos queda lo vamos a dividir y vamos a formar el rectángulo luego vamos a dividir en la mitad y vamos a subir un centímetro ¿bien? en la parte del costado donde va a ser la cintura vamos a decidir el ancho o el alto de slip que querramos hacer ¿sí? eso es la parte que va a ir en las caderas ¿sí? si lo queremos algo estilo bien cavadito como si fuera una vedetina pero para hombre le vamos a dar cuatro tres cinco ¿eh? lo que querramos de ancho ¿bien? y en este caso voy a hacer un slip base que es de ocho centímetros ¿sí? entonces yo aquí le voy a colocar ocho centímetros ¿bien? en la parte de lo que sería el tiro ¿eh? en la parte inferior yo voy a colocarle cinco centímetros y medio esto vuelvo a reiterar es un boxer eh perdón un slip base ¿sí? recuerden siempre como les digo yo primero hago los bases y a través de los bases vamos a ir haciendo diferentes reformas que tienen esta ropa interior ¿bien? bien entonces aquí vamos a poner cinco centímetros y medio que es en la parte inferior en la parte del medio ¿eh? donde hemos elevado ese aquí sería el medio de lo que nos da la mitad de lo que nos da nuestros veintitrés centímetros a esto le subimos un centímetro es decir aquí en donde hemos subido un centímetro vamos a colocar siete centímetros y medio ¿eh? y marcamos de ahí con nuestra nueva herramienta vamos simplemente a unir esta línea con esta línea y con esta línea ¿sí? y si no a mano alzada entonces vamos se lo voy a ir haciendo por parte para que vayan viendo uno ahí y de ahí uno aquí ¿bien? una vez que hemos hecho esto lo que vamos a hacer en la parte superior donde sería la cintura vamos a darle cinco centímetros es decir me voy a entrar cinco centímetros y de esta línea de los cinco centímetros que tengo aquí donde yo he puesto siete centímetros y medio voy a formar lo que es el refuerzo o el corte fantasía que llevan todos los los slip ¿bien? aquí ya tendríamos formado lo que es la parte delantera de este slip ustedes aquí si quieren le pueden hacer medio centímetro para hacer una pequeña pincita que se va a desvanecer ¿eh? que se va a desvanecer para formar lo que es la bolsita aquí de los genitales de los hombres ¿bien? aquí justamente donde yo he puesto los siete centímetros y medio en forma diagonal en diagonal voy a salirme cinco centímetros de cinco a seis centímetros no más porque ya si no quedaría muy cerrado en la parte de atrás ¿eh? cinco centímetros seis ya queda bien digamos los glúteos se tapan bien con este slip si ustedes los quieren más cavaditos es decir que se noten los glúteos del hombre lo hacen más chiquitito cuatro tres centímetros eso ya va a defender de ustedes ¿eh? pero recuerden desde aquí donde tenemos los siete centímetros y medio es decir en la mitad ¿eh? si ustedes lo quieren de cuatro centímetros para que quede más cavadito en la parte de atrás lo hacen ahí si quieren de tres de dos eso va a depender de el gusto de cada una y lo que van a hacer es llevarlo desde aquí pasar por los cinco centímetros los cuatro lo que le hayan dado y llegar a esta parte de aquí ¿eh? y ahí ya tendríamos armado aquí no me gustó mucho como queda muy cerradito ahí así que le voy a dar un poquito más aquí hay que acomodar esto lo van a ir viendo ustedes como le va gustando y lo pueden hacer ¿eh? lo pueden ir abriendo cerrando más eso va a depender del gusto del gusto de cada cual pero yo les voy diciendo cómo se van haciendo luego lo que hacen si hacen esta reforma para que no quede tan cavadito en este sector lo único que hacen esta línea es corregirla y llevarla a este punto ¿eh? o sea si hacen esa corrección que acabo de hacer yo recién lo único que hacen es llevar este corte fantasía un poquito más a la línea del medio ¿eh? también lo pueden esto les vuelvo a repetir esta parte es la parte cavadita de adelante del slip ¿eh? lo pueden llevar a un punto medio también ¿eh? o aquí simplemente lo redondean un poquitito más o sea es para que no quede esto ven que aquí queda como muy cavado ¿eh? lo van redondeando para dar la terminación y según donde hagan este corte es donde van a tirar la línea si lo quieren a esta línea de acá que yo acabo de hacer ahora simplemente marcan y lo llevan a esa si la quieren en la otra posición vuelven a marcar y lo llevan a cada una de sus posiciones donde quieran el corte ¿bien? y para la parte de atrás vas a hacer lo mismo si lo quieren más cavado llevan al corte y lo llevan a la cadera en la parte de atrás lo único que resta hacer que aquí bueno como siempre un detalle tengo que tener en la parte de atrás hay que elevar 3 centímetros y llevarlo a la cintura tal cual hacemos con el caso de la mujer yo ahora lo voy a recortar voy a agregarle esos 3 centímetros que me olvidé ponerlo aquí y ya enseguida te lo muestro bien aquí ya tenemos el trasero y el delantero aquí yo ya le coloqué el pedacito de papel que me faltaba y le puse los 3 centímetros y lo llevamos a la cintura como correspondía aquí pueden ver yo lo monto uno arriba del otro y pueden corroborar que aquí en la parte de la cadera va exactamente igual solo se sube la parte de atrás ya que por los glúteos necesitamos que la parte de atrás sea más elevada el refuerzo lo pueden pasar a otra hoja o ni bien cuando terminan de hacer el patrón de cortar sobre la tela lo recortan y sacan el refuerzo yo por supuesto ya lo tengo pasado en plantilla el trasero con el delantero y el refuerzo yo le hago estas flechas porque si no haríamos esta flecha es como que si lo ponemos de esta forma pareciese lo mismo lo mismo con el delantero entonces le ponemos siempre indicando para que lado va lo que sería el refuerzo la parte de abajo y la cintura yo si se los coloco uno arriba del otro van a ver que es exactamente lo mismo a la vez que el trasero lo que le hice al trasero como al delantero fue en la parte de perdón aquí ven del costado es darle simplemente ese medio centímetro que le entramos y lo redondeamos ahí está con cinta no se va a distinguir te lo hago aquí aquí está en recto le entramos medio centímetro y lo llevamos a la cadera esto simplemente para dar una pequeña redondez en la parte de las caderas y nos va a quedar de esta forma y el refuerzo como podés notar es exactamente perdón así es exactamente el mismo lo coloco aquí como podés ver te saco el de abajo para que lo puedas ver bien ok y tenemos ya el refuerzo también formado yo como podés ver utilicé esta línea de aquí pero bueno son aquí es al revés la flecha ven esto tienen que tener mucho cuidado porque a la hora de cortarlo si no después no vamos a saber cómo se arma bueno y así ya nos queda como serían los patrones bueno mis amores para todos los que me estaban pidiendo los slip para hombre aquí están ya lo vamos a estar confeccionando quiero aclarar que este mismo sistema se puede utilizar para chicos como para adultos como para gente que tienen sobrepeso o sea talles especiales en tema de lencería para hombres es exactamente lo mismo ya que utilizamos solamente el contorno de la cadera descontando dos centímetros en caso de los chicos yo recomiendo que no le descuenten esos dos centímetros porque pasa lo mismo que con las bombachitas o bragas de femeninas las niñas suelen crecer y engordar entonces esos dos centímetros de más le dejamos para que estas bombachitas ellas la puedan seguir usando más tiempo con el tema de los slip con los nenes pasa exactamente lo mismo si la caderita de tu hijo ejemplo te da 60 centímetros no le descuentes esos dos centímetros déjalos 60 centímetros y luego formás tal cual lo has visto aquí solo que en el refuerzo de los nenes en vez de darle 5 por supuesto le vamos a dar 3 o 4 centímetros siempre un centímetro un centímetro y medio menos que el del hombre pero después es exactamente lo mismo igual vamos a estar haciendo un slip para neni y vas a ver que es exactamente lo mismo o sea explico esto para la gente más avanzada que me siguen para que sepan cómo hacer para un niño como para un adulto o para una persona que tiene exceso de peso se hace exactamente lo mismo bien pero para los que recién se inician y necesitan visualizar el video para niños se los voy a estar haciendo y van a ver que es igual igual que este que estamos haciendo solo que vamos a restarle en la parte del tiro un poquitito bueno mis amores si te gustó pero sobre todo si te fue útil para tanta gente que me lo han pedido ya lo saben manito para arriba de lo contrario manito para abajo me voy yendo pero no sin antes decirte gracias infinitas gracias por estar del otro lado porque ya lo sabés sin vos yo no soy nada nos reencontramos cuando estemos confeccionando este slip y luego vamos a estar haciendo el de niño y ya con eso finalizamos lo que es el bloque de lencería base